Buuuu, buenas a todos chicos, como están y por hoy que se encuentren muy pero muy bien Hoy estamos aquí en un nuevo episodio más de la serie de 5 texture packs que posiblemente usas en Minecraft Y lo sé chicos, tal vez me he demorado un montón para traer este episodio Pero no se preocupen que apenas cumplamos la meta que voy a poner del día de hoy De 500 likes para el próximo episodio, lo traeré lo más rápido posible Y seguiremos con la frecuencia a la que habíamos estado todos acostumbrados Pero antes también de comenzar, quiero aclarar un poco dos puntos Uno es que estos 5 texture packs son compatibles para la versión 1.16.2 Así que no vas a tener ningún problema a la hora de descargar e instalar Porque te va a funcionar, eso sí, te recomiendo instalarte lo que viene siendo la versión de Optifine 1.16.2 Para que te puedan ir mucho mejor las texturas ya que algunas necesitan de este mod Que bueno, casi todo el mundo la usa así que pues nada más lo aclaro para que la puedas descargar e instalar Que por cierto os dejaré un tutorial por si no sabes cómo hacer esto Para que lo puedas instalar en tu Minecraft Y bueno, también quiero aclarar otro punto y es que ¿De qué consiste la serie para aquellas personas nuevas que van llegando al canal? Pues la serie consiste en lo siguiente Esta serie nació a partir de la idea que yo tenía ¿Por qué hay texture packs tan geniales pero no te cambia totalmente el Minecraft? Si no te cambia tal vez la textura de algún mob, la textura de algún bloque O simplemente animaciones, cosas pequeñas pero no en general todo el Minecraft Y yo dije pues creo que es momento de que alguien haga una serie y comparta estos texture packs Que realmente están épicos amigos y deben tenerlo casi todo el mundo Bueno, tal vez no te gusten todos pero uno que otro te termina gustando y te lo descargas Al menos ha pasado así con muchos que me han comentado que dicen Wow, me gustó este, tal vez estos no pero me lo descargo el que me gustó y ya está, ¿sabes? Entonces esta serie más que nada es para compartir los texture packs Que no son muy famosos, no cambian todo el Minecraft sino cosas en específico Y además que son muy nuevos esos texture packs que te voy a mostrar Porque son de la versión 1.16.2 Así que no me enrollo mucho más Empecemos con este video en 3, 2, 1 Let's go Bueno gente y estamos aquí con el primer texture pack de este video Nos encontramos con Nightpack que vendría siendo un texture pack Que nos permite cambiar mucho el modelo de casi todas las armaduras que tenemos en Minecraft Sobre todo la de Netherite Que bueno es la digamos más sobresaliente en esta última versión de Minecraft Así que pues vamos a ver un poco como se ven las armaduras Que bueno ya las estarán viendo detrás mío y ahorita se las muestro Tenemos acá primero la de cuero, tenemos la de cota de maya Que digamos no ha cambiado prácticamente nada Al menos tal vez si no lo estoy notando Por acá tenemos la de hierro, la de oro, la de diamante, la de nederita Y por acá el que viene siendo el casco de tortuga Así que pues vamos a probarnos un poco a ver como me quedan estas armaduras Comenzando por la de cuero obviamente Bueno voy a romper esto de una vez más rápido Lo probamos acá está, veamos Así se me vería la de cuero amigos Parezco Rambo amigo Escano Rambo amigos Por favor Esto existía Pues ahora lo existe Ahora existe Ya No sé ni de lo que hablo Sabes Lo voy a poner esto por aquí Probemos la de cota de maya Que tal vez haya un cambio que no he notado Pero vamos a probarlo de todas formas A ver Veamos Yo lo noto muy igual creo Prácticamente no ha cambiado este modelo de armadura Pero vamos a probar tal vez el de oro me quede mucho mejor Aunque antes voy a ponerme el de hierro A ver ya está No lo voy a romper de medio pereza romperlos y ponerlos Este sería el de hierro Que seguramente era Bueno no tienes pantalones Pero sí Si están puestos Solamente que aparecen como invisibles Y así se vería el modelo de la armadura La verdad está súper genial No sé qué parezco realmente No sé a qué está inspirada esta armadura Pero No sé Parezco que fuera Sonic Pero con armadura de hierro creo Creo No sé si era un ángel o algo así No tengo idea en qué se inspiró este Testur pack Bueno Continuamos Y vamos a ponernos la de oro Que creo que esa sí me debe quedar Muy bien Porque si saben Escanorosa es armadura Muy parecida a una de oro Así que pues vamos a ver Qué tal nos queda Uf amigos Soy un rey Soy un rey amigos Nah 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 Ya lo sabía Me faltaba la corona nada más Ok ok Vamos a continuar ahora Con el de diamante Ahora el de diamante Lo noto Pues un poco parecido Al de hierro creo A ver No tengo idea Pero vamos a ver Si queda muy parecido Y creo que sí Creo que sí Que el de diamante Es muy parecido al de hierro Aunque no sé Por atrás tiene algo medio raro No sé qué Amigos Si alguien sabe En qué está esperado Estas armaduras Pues que alguien me lo ponga En los comentarios Y pues así Descubriré Y me quitaré esta duda Que tengo ahorita mismo La de netherite Esta sí No sé qué sea Pero me gustó un montón Porque tiene una animación En la pechera En las botas Amigo Uf Está buenísimo Esto sí Tienes que instalarte el Optifine Para que pueda irte así Miren Miren qué épico Irte por así Tomarte una foto Con tus amigos Nah Nah Qué épico Qué épico Imagínate encantarle encima No esto Esto queda Repiola Vamos a ver Vamos a poner por acá esto Y vamos a probar ahora El que me gustó también La animación del casco de tortuga Amigos Queda tan genial A ver Vamos a ponérnoslo Uf ¿Te imaginas estar debajo del mar Con esto? Nah amigo Esto está buenísimo Me encantó Me encantó La verdad Creo que de estos Texture packs Que te voy a mostrar hoy Este lo pondría en mi Top 2 O top 1 Tal vez Así que pues nada Vamos a ver los siguientes Texture packs Que nos quedan Así que acompáñame Y vamos con el siguiente Segundo texture pack De este video chicos Y prepárense Para lo que van a ver Realmente Si eres un fan de Herobrine O crees que existe amigos Pues realmente Hoy te voy a enseñar A cómo poder tener Herobrine Con un texture pack Súper simple Y la verdad Es que queda genial Como lo ha hecho Este creador del texture pack Y bueno Vamos a ver esto Así que Primero que nada Para enviantarnos un poquito Y no mostrártelo tan rápido Pues Lo que voy a hacer Es ponerme el efecto De Bad Omen O efecto este Que te dan Pues al matar a los saquedores A ver si no me acuerdo Era Bad Omen en inglés ¿Verdad? Sí Bueno Mal presagio Ok Vamos a darnos mal presagio Por acá Y vamos a irnos a una villa Para que se pueda activar Lo que viene siendo Una raid amigo O una invasión Así que veamos esto Veamos esto Veamos esto Vamos a ver Ok Se activó la invasión Así que prepárate Lo que vas a ver chicos Bueno Prepárense chicos Prepárense lo que van a ver Ahorita mismo Voy a tomarme Unas pocioncitas por acá Y vamos a reventar A todos estos mobs Así que Atentos Que van a ver a Herobrine Ahorita aparecer de día Sí, sí, sí Ahorita lo van a ver Ok, ok ¿Dónde están estos? Hay que buscarlos Súper rápido Para ver Si no sale un invocador Ok Bueno Creo que Yo no lo voy a encontrar No Qué tremenda Efe Gente Qué tremenda Efe No, no, no Acá está Perfecto A ver Soy manco A ver A ver Vamos Vamos Uf Ni una Me dio papá Ni una Ok ¿Quién está por aquí? Uf Ah, que no se ha quedado más Ok Creo que eres el último brother Bueno, ya está A ver Qué crack eres Este escándalo Ok Corre por tu vida Corre por tu vida Vamos Sálvate Sálvate Pequeño narizón Bueno Pequeño ya no Ya eres grande tú Ok Esto me serviría Pero no tengo No tengo un pico Ok Vamos a ver No está No está ¿Dónde están? Manifíestense Por favor Vamos a ver Ahí los vi Los vi Chicos Ojalá que venga El Herobrine Que lo estamos esperando Oh, bueno ahí Bueno ahí Norman Bueno ahí Norman Bueno ahí Con arco nada más Papá Sí, ya sé Para qué traje espada Si no la ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Me está pegando El golem a mí? No, no ¿O sí? De repente le golpeé El golem sin querer Y me viene a matar a mí ahora No creo, no creo No creo que sea tan mala gente Ok, ok Ya pasamos al siguiente nivel Y esperemos que aparezca ahora sí El El Herobrine Amigos Que todos estamos esperando El Herobrine Por favor Es que no me hagas esperar Tanto tiempo Para solamente Ver a Herobrine Enséñamelo ya No me hagas tan largo Este video Pues no chicos Yo quería pues Ambientarlo un poquito Para que puedan verlo Acá aparecerá Herobrine Creo que no Creo que no Creo que no Pero vamos a matar A este tipo Uf Están durísimo Bueno, bueno, bueno Tampoco creo morir Así que no hay problema Vamos a matar a la bruja piruja De una vez Bruja piruja Bruja piruja Bruja piruja Bueno Ya estamos Nosotros lo acabamos rápido chicos Pin, pan, pin, pan Pum, pum ¿Quién se acaba de un array tan rápido? Es Kandor Nada más papá Estos videos Y más En el canal Ok, ok Ahora hay que esperar La siguiente A ver ¿Quién desaparece? Vamos a ver Por favor Herobrine Manifiestate Tuve que invocar Tuve que ser La danza del arco De Rich Y ahí Y ahí Y ahí Y aquí Es Kandor En Minecraft Veamos por donde vienen esta vez No creo que vengan por el mismo sitio La verdad Creo que se deben ir por el otro lado Al opuesto tal vez Puede ser o no Ok, pero acá veo un aliado corriendo ¿Significa que por acá están cerca o no? No los veo Vamos a ver La campanita No Uy A ver Sonó algo raro Acá están Bueno, bueno, bueno Ok, aquí Por acá estará Herobrine amigos Adivinen si está Herobrine acá Por favor Herobrine Aparece una vez La gente se vuelve loca Con tu aparición ¿Se imaginan? No salía Herobrine En todo el video Alto clickbait sería ¿No? No, mentira amigos Tiene que aparecer Herobrine Vamos a matar a estas brujas Ok, ok No aparece un Herobrine amigos Ya me estoy empezando a molestar Por favor Herobrine Aparece Bueno chicos De todas formas Seguramente lo pondré Indicando donde salió Herobrine Para que no se coman todo esto No sé, no sé Si quieren verlo todo Bueno, genial Pero ya debería aparecer En esta En esta Herobrine Y algunos me dirán ¿Quién es Herobrine amigo? ¿Por qué estás haciendo una raid Para que aparezca Herobrine? Pues espérate Espérate Y ya lo vas a ver Tranquilo Uf, creo que por acá está Herobrine Ok amigos Encontramos a Herobrine Creo que encontramos a Herobrine Uy, está Herobrine amigo Está Herobrine No, Herobrine Ey, ¿qué es Herobrine? Uf amigos ¿Vieron, vieron su poder de Herobrine? No Está mamadísimo el Herobrine amigo No Muere No, no Amigo, está muy fuerte Herobrine No puedo contra él la verdad No puedo contra Herobrine Voy a matar a sus secuaces antes No, no, no Me van a matar a mí Fua amigo Mamadísimo el Herobrine Mamadísimo No Oh, mi querido irá vendiendo a la bruja Bruja, piruja Bruja, piruja Bruja, piruja Vamos, vamos Vamos Comemos manzana Lo matamos a este Uf, nos mata a nosotros tal vez Vamos a ver Se quedó otro en el árbol Bueno Aprovecha el bug Ahí está ¿Dónde está Herobrine amigos? Ahí está Herobrine Se quedó solo Ahora sí Ah no, tiene acá un amigo todavía Bueno, ya está Ahora aquí Y chicos, sí Herobrine es reemplazado Bueno, o reemplaza la textura Lo que viene siendo un invocador Un evoker Y esto es más que nada El texture pack de Herobrine evoker O evoker Herobrine No me acuerdo como es Pero ya lo habrán visto seguramente Al principio Cuando iniciamos con este texture pack Y esto es más que nada Lo que nos haría el texture pack Nos haría la textura de Herobrine Reemplazando la de un invocador Y más que nada es eso chicos Espero que les haya gustado este texture pack Y ahora sí Continuemos con el siguiente Bueno gente Tercer texture pack del video Nos encontramos con Curse Spiders Que vendría siendo el texture pack De las arañas malditas Y para este texture pack Necesitas instalarte Obligatoriamente el Optifine Porque si no No te va a funcionar como a mí Así que ya sabes Instálate el Optifine chico Si es que no lo tienes Bueno, bueno Entonces ¿De qué trata el texture pack tal cual? ¿Me hablas de las arañas? Pues sí Ahora las arañas amigo Van a aparecerte de diferente forma Porque tienes activado Obviamente el texture pack Y además el Optifine Que ya te dijo Tienes que tenerlo instalado Sí o sí Entonces veamos ¿Qué aparece con las arañas? Pues una araña en forma de De persona ¿Qué más? Otra araña en forma de persona Veamos Una araña Y esta aquí tiene amigo No, no, no Está súper rara Una araña Que tiene cabeza y patas Nada más ¿Qué más? No, no Y su cuerpo ¿Dónde está? Por favor ¿Esta araña qué parece? No sé Parece un cañón O parece un Un elefante No, ni elefante No sé qué parece Pero está súper rara esta araña Y esta araña Ni siquiera tiene cabeza amigos Tiene solamente la parte Del lomo y esto A ver Otra vez la misma araña Wow, wow, wow Amigo Este se parece El tren araña amigos No sé Me gustaría montarme esta araña Y no sé Usarla como medio de transporte Pero no se puede Porque todas estas arañas Aunque la vean muy grande Más pequeñas Todas tienen la misma Hitbox O caja de De la entidad Entonces pues Realmente lo que le hace Cambiarse Es el Optifine Y utilizar al mismo tiempo El texture pack Así que ya saben Si quieren tener Estas arañas Pues malditas En Minecraft Solamente necesitan Descargarse Optifine Y instalar el texture pack En su mundito de Minecraft En el juego Lo cual Ya está A ver Veamos si sale alguna araña nueva Está la araña de toda la vida Veamos si nos sale alguna araña Mira Una araña Solamente una cabeza amigos Solamente una cabeza ¿Qué loco es esto? ¿Te imaginas tener Tu mascota araña así de estas? Wow Yo quisiera una La verdad Yo sabía cuál Mira Y ruedas Está mi ruedas No Qué loco Está buenísimo El texture pack amigo Mira Caí uno de patas nada más Wow Wow Este texture pack Dime que no está buenísimo Bueno al menos No sé si lo utilizarías Para tu survival Pero al menos Lo utilizarías una vez Como para divertirte Dices Oh mira Una araña en forma de cabeza Wow Una mega araña La araña tren amigos No sé Como tú le quieres llamar Ya sabes Este texture pack Es genial A ver Me sorprendí un montón Porque yo también Recién la estoy probando Nada más la vi por internet Y dije Creo que este es un buen Teste pack Tal vez a alguno le guste O sea realmente raro Y a su vez Muy épico Y realmente me gustó Está epiquísimo amigos Dime que no te gustó Parece como sacado de meme encima Ya bueno ya está No me enrollo mucho más Pasemos con el siguiente texture pack Cuarto texture pack Y estamos aquí con el Blaze edit amigos Y realmente Como les había mencionado al principio Para aquellos que están viendo Recién esta serie Este texture pack No te va a cambiar totalmente El minecraft Sino Cosas en específico Y en este caso Pues tengo algunas que detallar Realmente Lo que más me llamó la atención Fue las antorchas Que iluminan un montón Y tienen una nueva animación Como podemos estar viendo Me gustan un montón Esos como tres puntitos Que se van moviendo En la antorcha La verdad Están súper épicos Y están dando para la antorcha De redstone Antorcha normal Y antorcha de almas Pero además Tenemos algunas cositas nuevas Como por ejemplo Esta espadita de netherite Que bueno Se ve súper rara Pero no sé Me gusta como está hecho El modelo de todas formas Pero además Cambian algunos modelos De los mobs Por ejemplo Estos que tengo por acá Que bueno Voy a poner en este caso De noche Para que lo puedan ver Mucho mejor Porque algunos se pueden quemar Entonces no lo observarían Del todo Así que vamos a poner por acá A un zombie Pequeño Pero acá un zombie grande Y miren Parece como si se le saliese Los sesos O se le viese La cabeza de un esqueleto ¿Saben? Está súper genial esto También tenemos acá Al esqueleto Que aparece con enredaderas O algo así Y por acá tenemos A la araña Que aparece un poquito Más realista No sé Me gusta un montón Como me lo han hecho Este modelo Creo que ya lo había visto Antes en otro testo El pack Pero también lo tiene este Y las arañas de cueva Igualmente se ven así Súper realistas Pero sobre todo Tenemos una nueva Particularidad Con el totem Por ejemplo Lo puedo tener en mi mano Pero este No lo voy a ver Tal cual cuando estoy En primera persona Obviamente si me cambio de cámara Lo vería que está en mi mano Pero no te va a estar estorbando Como que tienes un totem En la mano Y eso está genial Y además puede estar Con tu antorcha en la mano Todo tranquilo Y no se va a ver el totem Además de que Miren Lo puedes eliminar un poco así Y se ve súper genial Miren esto Miren esto Uff Miren Miren cómo se ve amigos Puedes usar también Un antorcha de redstone Obviamente que La de redstone Es para hacer mecanismo Y eso No es para iluminar Puede ser la antorcha de almas Tal vez Miren Cómo se ve esto A ver Uff Uff amigo Uff Qué buenísimo Y eso en el nether Na 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 Queda re piola A ver Qué más tenemos por aquí Pues otra cosa también Que me gustó Fue los minerales Por ahí que me olvido Alguna cosa Por ejemplo Tenemos las elitros Que se ven como unas alas De esta forma Como las estamos viendo ahorita A ver si puedo volar un poco A ver Uff Bueno Así se verían Un poco las elitros Y ahora vamos a irnos un poco A lo que viene siendo El nether Por acá por ejemplo Voy a poner un setblock Vamos a cambiar las coordenadas Y nos vamos de una Para el nether Ahí estamos Bueno acá estamos en el nether Y te voy a mostrar un poco Cómo se ven los minerales Que tienen un brillo particular Vamos a ver por acá Todas las menas posibles A ver si realmente Todas brillan Según tengo entendido Si la mayoría Deberían de brillar Por acá estamos Ok Vamos a probar por ejemplo Las de oro Las de oro realmente No se ve un brillo Tal cual Las de hierro tampoco Vamos a ver un poco Las de carbón No Las de oro Como que tiene una nueva textura Las menas de oro del nether La de las pedazoles Pero acá tenemos El de diamante Miren el de diamante Si El diamante Si se ve muy pio la gente El de reston No tengo idea Tal vez que si El de reston También tiene su Nuevo cambio Por acá el de esmeralda También está ahí Y por acá tenemos El del cuarzo El de la mina de cuarzo Bueno en realidad Lo que más me gusta Es el de diamante Con un poco el de reston El de acá no se No me gustó tanto el modelo Pero además También cambia Lo que viene siendo Los escombros ancestrales Y si Ahorita te lo voy a mostrar Vamos a flotar un poco Acá las camas A ver si tenemos suerte Nos aparece alguno O si no simplemente Lo genero yo con creativo Y ya está A ver Vamos a ver esto Súper rápido por favor A ver si tenemos suerte Un poco A ver ok Estamos bajando Por el lado Tapamos esto por aquí Vamos ya llegamos casi Ya llegamos casi Y creo que por la capa 11, 12 Bueno por acá Podemos explotar un poco Sabes A ver si tenemos Algo de suerte Vamos a agarrar unas camas Que creo que es la forma Más rápida de explotar esto Sin poner dinamita Ni nada por el estilo A ver Veamos si tenemos suerte Por acá Vamos a ver gente Vamos a ver Tal vez tengo suerte Creo que yo puedo Tener suerte Y encontramos un escombro Veamos Bueno veamos Si encontramos Veamos De momento no hay nada De momento no hemos tenido suerte Pero yo confío En que vamos a encontrar algo Gente Yo confío En mis habilidades De encontrar Mucho más cuarzo Pero realmente El cuarzo No nos interesa Ahora mismo Estamos buscando Pues escombros O centrales Aunque creo que Tal vez Tal vez me vaya a demorar Un poquito Así que bueno Vamos a explotar Tres camas más Sin otras dos camas más No me parece amigos Pues ya está Lo tendré que generar yo Lamentablemente Una tremenda F Ok veamos Veamos Creo que no he tenido suerte A ver Me queda un intento más Ok un intento más Veamos si por acá Lo hemos encontrado Tal vez Y no lo hemos notado No De momento Creo que no No nos ha tocado O tal vez soy súper ciego Y alguien me dice Ahí en los comentarios Minuto tal Te encontraste el nederita Y no lo viste Yo como que ¿En serio? Tan ciego soy Por favor Ok No encontramos Pero Hay la posibilidad De que encuentres Este nuevo escombro Que tiene una textura nueva Y es esta Que parece un mineral Y si Ilumina un poco Cuando estamos a oscuras Por ejemplo Vamos a tratar de irnos Por acá un poquito A oscuras A ver Si esto lo logran notar mejor Vamos a tapar esto por aquí Y más o menos Algo así Bueno Lo volví a quitar el escombro ¿Sabes? Ahí está Algo así Es un poco más brilloso Que el nederrack normal Entonces Es fácil de detectar Que este sería el escombro Ya no creo que se te pase Amigos Y esto Prácticamente Esto no sería el testur pack Si sé que son cosas pequeñas Pero sobre todo Está para la 1.16.2 Apenas traído Muchos más testur packs Actualizados para esta versión También los traeré Y bueno Ahora sí Pasemos ya con el siguiente Y chicos Ya estamos al final Con este último testur pack Que andaría siendo El de piggy pack Que es un testur pack Que sí Efectivamente Está relacionado con lo que son Los cerdos Porque dije pig De piggy Entonces Pues vamos a ver En qué exactamente Cambian los mobs Su textura Pero no es el cerdo Sino otros mobs Así que acompáñame A verlo esto Primero que nada Tenemos al aldeano Que bueno Ya lo están viendo por ahí Es un aldeano Con cabeza de cerdo ¿Sí? Tenemos a los aldeanos Con cabeza de cerdo A los aldeanos zombie también Miren Aparecen con cabeza de Uy Se ve súper raro amigo Vamos a ver Miren acá hay uno más grande Tiene la cabeza Del zombie pigman Que teníamos antes La versión Pues 1.15 Y atrás ¿Sabes? Pero Sale en el zombie No sé Es súper raro A ver Vamos a ver El saqueador amigos El saqueador tiene bien Cabeza de cerdo Pero está gris Ese sí está muy triste amigo El invocador También tiene cabeza de cerdo amigos También tiene cabeza de cerdo Miren acá está Este es súper tierno Se ve Y la bruja También No la bruja sí que la veo súper rara La bruja con cabeza de cerdo No 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 Este parece destacado de mod Parece Minecraft Cursor ¿No? Minecraft maldito A ver Y acá tenemos Al vindicador Que también tiene cara de cerdo Y está gris Pero aquí están gris amigos ¿Están tristes o qué? No entiendo Y ya por último Tenemos al vendedor ambulante O al aldeano comerciante Como le llamen ustedes Y también tiene cabeza de cerdo Y ya está amigos Esto es prácticamente lo que hace el texture pack Casi me equivoco y digo mod No Este es texture pack Y solamente nos cambia estas texturas Que tal vez te interese Yo que sé Te gustan mucho los cerdos Pues este es el texture pack para ti Así que No lo pienses dos veces Y descárgatelo Ya te lo dije Como antes Los cerdos Se mantienen igual Ahí lo estamos viendo Son los mismos de toda la vida Y ya está Ahora sí Yo termino por aquí este video Espero que te haya gustado un montón Ya sabes que puedes apoyar este video con un like Porque si llegamos a la meta de 500 likes Voy a traer el próximo episodio Lo más pronto posible Conmigo será hasta una próxima Y chao chao Cuídense